Como sabéis, ayer Rocío Carrasco acudió a Sálvame porque por la tarde iban a celebrar, por la tarde-noche iban a celebrar la Sálvame Fashion Week con vestidos diseñados, entre otros, por Ana María Aldón, que eso da para un vídeo aparte. Pero, en el vídeo de ayer, que os subí ayer sobre este tema, Kiko Hernández le falló su consciente dando una noticia, pues que ya estaba pasada, pero él la recordó, sobre Amador Moedano y ciertas fiestas que se darían en el Museo de Rocío Jurado, que estaba cerrado al público, y se le escapó, como recordaréis que os puse en el vídeo de ayer, que esta información se la filtró un policía o no recuerdo bien. Entonces, aquí varias cosas. Os traigo una hemeroteca de esa misma noticia del año 2015, que la he estado buscando, me ha costado un poquito, así que darle like a ver si os gusta el vídeo. Es una hemeroteca de 2015, donde Kiko Hernández contaría esta noticia y Rosa Benito nos daría un dato, en sus palabras, que bueno, que quiero comentar con todos vosotros. Pero, lógicamente, yo no puedo afirmar que esto sea de la operación deluxe. De hecho, esa información la dan en 2015, y las investigaciones de la operación deluxe comienzan por el 2018, por ahí, pero claro, no sabemos desde qué año se estaba pasando información, presuntamente, el policía a Gustavo González. Entonces, no se puede afirmar categóricamente. Lo que sí se puede afirmar categóricamente es que es muy rara toda esta situación. ¿Vais a alucinar? Yo os recomiendo que os quedéis hasta el final para que veáis la grave hemeroteca, la brutal hemeroteca de Kiko Hernández comentando la noticia, y es para alucinar. Primero os voy a poner el clip para recordar las palabras de ayer por la tarde en Sálvame, y luego os pondré el clip de un Sálvame de 2015 contando la misma noticia. Atentos, vamos a recordarlo. Pues se va a decir lo que... Es que la gente tenía la idea, pobre Amador, que lo han apartado con lo que ha trabajado en ese museo, y aquí dimos la noticia una vez, no sé si fue un policía o alguien que filtró, que Amador se pegaba unas juergas en el museo hasta las 6, las 7, las 8... Eso me suena. Habéis escuchado perfectamente. De hecho, Javier Vázquez dice, eso me suena. Kiko Hernández ha dicho, Amador Moedano se pegaba a fiestas hasta las 7 de la mañana, 7 de la mañana en el Museo de Rocío Jurado, y que esa noticia la dio porque un policía, o no recuerdo quién, me lo filtró o nos lo filtró, ¿vale? Os habéis quedado con esto. Pues ahora vamos a retroceder en el tiempo a 2015, plato de Sálvame. Atentos. Te va a fastidiar. Dime. Me acaba de decir una persona bastante fiable, que conocemos todos los que estamos aquí, pero que no la voy a nombrar. Es una fuente muy fiable de Chipiona, que a Amador Moedano no le echan del museo porque haga bien su trabajo o porque lo haga mal, sino por otro motivo bastante más duro. A Amador Moedano le retiran del museo porque al parecer se pegaban unas fiestas en el museo hasta las 3, hasta las 4 y hasta las 5 de la mañana, que eso era inaguantable. Fiestas dentro del museo con amigotes de Chipiona, con todos los objetos de su hermana por ahí en el museo, y el otro de fiesta y de parrante. Bueno, como habéis escuchado, está contando la misma noticia. Dice que esta información se la filtra a alguien que todos conocen en plató, pero que no va a desvelar la información. Luego dice que es alguien de Chipiona, alguien cercano a Chipiona. Por eso ahí, no sé si lo hice para despistar, para desviar la atención. No lo sé. Yo simplemente os traigo la información. Si tenéis información que yo no conozca, lógicamente, porque esto es de 2015, hace ya 7 años, y en realidad esto no tiene que ver para nada con que se lo haya filtrado un policía, como dijo ayer por la tarde, y como lo vais a escuchar ahora de Rosa Benito, algo muy curioso, os recomiendo que os quedéis. Tenéis una información, me la dejáis en redes sociales, y yo si tengo que rectificar el vídeo, lo rectifico. Pero es muy curioso, cuanto menos, que ayer diga que se lo filtró un policía, o no recuerda quién, y en 2015 tengamos el mismo testimonio, diciendo que no puede contar quién se lo filtró, y lo que va a decir ahora Rosa Benito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el museo de Rocío Jurado termina así! Rosa, pero hace un momento, Rosa, ¿te costa? Me costa. No está por prueba. Y a ti, ¿quién perdás silencio, por favor? ¿Cuándo te ha pasado esto? Me costa. ¿Todavía estabas con él o ya no estabas con él cuando...? Ya no estaba con él. ¿Y a Rocío Carrasco también le consta? Claro. Es más, yo sé que el alcalde... Atentos con lo que va a decir ahora. Habéis escuchado que le consta, habéis escuchado que Rocío Carrasco también conoce esta información, lógicamente, y ahora va a hablar del alcalde y de lo que hizo el alcalde. Escuchad. El alcalde le mandó algún coche de policía. Yo quiero entender que Amador Moedano será como cualquier ciudadano español, digo yo, ¿no? Entonces, cuando va a un policía local, nacional, en este caso yo creo que será local por si lo manda el alcalde, ese policía tiene que hacer un atestado. Y ese atestado, pues, forma parte de los archivos policiales. Quiero entender, lo mismo estoy equivocado. Dejadme en la caja de comentarios si me estoy equivocando la información que os estoy dando. Pero yo simplemente estoy empleando la lógica. Si tú mandas un policía, ese policía tendrá que hacer un informe y ese informe será informatizado. Entonces, pues, es muy curioso, cuanto menos no se pueda afirmar categóricamente que esto sea de la operación deluxe, por supuesto. Pero lo que sí es súper curioso que Kiko Hernández ayer por la tarde le fallase el subconsciente y dijese que un policía o otra persona le filtró la información y que nos vengamos, nos vayamos al pasado, a 2015, cuente la misma noticia, Rosa Benito diga que el alcalde mandó policías y todo esté un poquito con la sombra de la sospecha. No sé lo que estaréis opinando, dejadme en la caja de comentarios. Vamos a seguir escuchando. ¿Dice eso? Yo. Cuando venga se lo preguntan. Pero su sobrina habrá hablado con él, ¿no? Oye, Tito, ¿qué pasa? Yo no voy a hablar de Rocío. Yo lo que ha contado Kiko me cuesta. Y no voy a hablar más, de verdad. Pero cuando tú enteras que él hace fiesta en el museo con la imagen de su hermana, las cosas de su hermana... Yo no hablo con él. Yo hablo con otras personas para que le llegue a él de lo que se sabe. Porque a mí me llega por parte de Chipiona. ¿Y él qué dice? Da, pues son detalles que aquí con Andes se le ha escapado, que me lo filtro un policía. Te vienes a 2015, cuenta la misma historia con Rosa Benito diciendo que el alcalde mandó coches policiales al Museo de Rocío Jurado por las fiestas de Amaldor Moedano. Y a lo mejor no tiene conexión alguna. O a lo mejor me he perdido algo porque esto tiene muchos años y me decían, oye, pues mira, pues después pasó esto. No lo sé. Yo he estado buscando y esto es lo que he encontrado. Me he quedado con los ojos abiertos porque le falló ayer el subconsciente claramente a Kiko Hernández. Yo no sé, con toda la que tienen encima, cómo puede escaparse o cómo se le puede ir la boca y decir, no, es que es una noticia que un policía o no recuerdo quién nos filtró. Pero no sé cómo puedes decir eso con la que tenéis encima, que seguramente los dueños de la fábrica estén desfilando como personas físicas, ya no jurídicas, a un hotel de rejas. Y no sé, no lo entiendo. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Si tenéis información adicional o estoy equivocado, tenéis las redes sociales para decírmelo o la caja de comentarios también, lógicamente. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal y un saludito.